Es G6 AMX El Orfanato Danza Cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cururo, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza cururo, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza cururo No te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza cururo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanzarte a una locura Que esto solo empieza...